¿Qué es el cableado submarino? Y aquí lo que vamos a ver son 25 años los últimos de cableado submarinos en un mapa de fibra óptica que nos va mostrando año por año cómo pasa. Bueno, aquí estamos viendo un documental que explica cómo fue evolucionando. Como les contaba, el primer cable fue en 1850 en el Paso de Calais, abajo del Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. O sea, tuvieron muchos accidentes porque los pescados y los pescadores rompían los cables hasta que descubrieron algo que se llama gutapercha, que es el material por el cual recubren los cables que eran de cobre en ese momento. Bueno, a partir de ahí se pudieron generar las primeras comunicaciones telefónicas. En 1858 se conecta por primera vez dos continentes, Irlanda y Canadá. Y ahí estamos viendo los últimos 25 años que empieza con los cables de fibra óptica y que pueden transportar no solamente comunicaciones telefónicas, sino datos. Y hoy en el mundo hay 900.000 kilómetros de extensión de cables submarinos. Argentina llegan a través de las Toninas. De las Toninas. Nuestra costa atlántica tiene la costa y ahí una especie de búnker secreto dónde llegan los cables que conectan Latinoamérica con el centro nodal. Ahí estamos viendo. Ese mapa nos explica un poco cómo van los cables de Europa a Estados Unidos, América. Estados Unidos baja hacia Argentina. Por esa razón justamente Cuba durante tantos años no tuvo ningún acceso a Internet más que satelital. Lo que pasa es que es mucho más lento. Ahora están conectados a través de un cable submarino que les tiró Venezuela. Pero los cables submarinos son lo que nos permite estar conectados en todo el mundo y piensen que hace tan solo 25 años nada, no existía Internet. También hoy hablábamos con Rodo más temprano. Piensen en un mundial sin Internet. Bueno. Un mundial sin televisión HD. Que no hace tanto, no, digamos. Un mundial, claro. Un mundial en blanco y negro como en el 78. Claro. Que lo vimos en blanco y negro. Para Argentina. Para Argentina. El resto del mundo lo vio en color y nosotros, bueno, estábamos con un gobierno que nos seguía castigando, ¿no? Sí, que no hacía. Que decía que hacía las inversiones y obviamente... Lo que había pasado en el 78 es que se vendían los televisores a color, pero no estaba lista la norma para poder transmitir a color en Argentina, salvo el último partido. Y, por ejemplo, el maracanazo en el 50 ni siquiera se pudo transmitir por televisión porque todavía no había transmisiones para todo el mundo. En vivo, claro. Bueno, 1251. Yo me quedé muda. Sí, nada, yo recién empecé a ver eso con color. Un poquito después ya lo hice con color. En el 90. Claro. En el 90 empecé a ver el mundial. ¿Te acordás de algo? No, nada. El de ahora nada más y no lo voy a olvidar. No me lo voy a olvidar. Antes de terminar...